¡Vamos a ver estos zapatos de producción 100% mexicana de una chava con mucha, mucha onda! ¡Vamos a verlo! Para esta temporada, otoño y invierno, les presentamos una marca de zapatos 100% mexicana. ¡Veámosla! Les presentamos la marca mexicana Lobo, que vino a revolucionar el mundo del calzado con modelos originales y de buena calidad. Para más detalles, conversamos con la diseñadora y dueña de la firma, Francesca Oliveras. Para comenzar, me gustaría que me platicaras cómo comenzó este proyecto. Lobo empieza con cumplir dos pasiones, que para mí una eran los animales y otra eran los zapatos. Lobo está apoyando principalmente una fundación que se llama Lince, que es para el lobo mexicano, que está en peligro de extinción. ¿Cómo funciona la parte del producto artesanal? ¿Trabajas con diferentes comunidades? ¿De qué lugares de la República Mexicana? ¿Cómo funciona? Nosotros solo trabajamos con un taller de zapateros aquí en el DF. Este taller de zapateros es como de 12 personas, ¿no? Sí, solo usamos piel y cuero. Todo es piel y cuero, no usamos nada de sintéticos, este, ¿no? Hacemos cosas, por ejemplo, tenemos punteras metálicas, ¿no? Y esas las trabajamos con joyeros que nos las hacen a nuestras hormas. Este, todo, todo el producto que usamos, toda la piel, todos los cerrajes, suelas, todo es producto nacional. ¿En qué se caracteriza el lobo? ¿Cuál es el característico de la marca? Mi hijo, yo creo que es lo único, ¿no? Este, digo, aparte de que solo hacemos 12 piezas de cada uno, son diseños que solo son de lobo, ¿no? La piel realmente es difícil encontrarla, es lo único, ¿no? Este, y que estamos trayendo, como quitando el cliché de que México no tiene diseño, ¿no? Sí, claro que se hace diseño y sí se propone y sí se hace, ¿no? Y con calidad. Para salir con los amigos, unas dos copitas aquí en Mazadik, ¿qué modelo nos recomiendas? Bueno, yo creo que, no, nuestro modelo top, el, ¿no? Esto fue un capricho, ¿no? Este es el Clark Gable, lo tenemos en cuatro diferentes colores, este, la puntera es de latón, ¿no? Chapeada en oro y plata, ¿no? Estas son unas Susi Hendrix, este, las tenemos en dos colores, son súper cómodas, súper, de verdad, puedes combinar con todo. No hay pretextos, visiten la tienda Lobo, ubicada en Virgilio V, Polanco, informó Silván Obregón. Perdón que nos riamos, pero ya me están molestando que si también traigo el chalequito de Lobo. Es que trae todo el chalequito de Lobo. No, pues bueno, son mis amigas, toda la familia Oliveras y pues quise quedar bien, no, no es cierto. No, la verdad es que creo que tanto ella como sus hermanas son chavas muy, muy apasionadas, han hecho grandes cosas por lo que es. Yo te puedo decir que al día de hoy Polanquito existe, Polanquito como tal existe gracias al restaurante que puso su familia, que es el famoso Brasil, que es el restaurante de la esquina y ella pone aquí al lado su boutique. Y yo creo que vale la pena hablar de esto porque sí cambian lo que es la tendencia en lo que es una zona, ¿no? Después de ahí desarrollan un lugar de pizzas y al lado también. Entonces tienen varios lugares por ahí, pero pues Francesca tiene una fascinación por los animales y lo más interesante de este tema de los zapatos no nada más es la moda y que son 100% mexicanos, que es bien, bien interesante, sino que también apoyan una fundación que son los animales en peligro de extinción, que son los animales mexicanos, en este caso la fundación Lince y hablando de Lobo. Entonces la verdad deja mucho que a mí me encanta que existan estos proyectos y que sigamos avanzando con algo así. Y sobre todo que creen en sus proyectos porque ahorita lo comentábamos que ese tipo de zapatos podrías ubicarlos en una boutique en la Roma quizá o en la Condesa, pero está en una zona de Polanco y tiene muchísimo éxito. Y bueno, también el precio es precio Polanco, ¿no? O sea, honestamente si vemos los precios de los zapatos en este caso y vemos cuánto cuesta un predio en Polanco, cuánto cuesta rentar un predio en Polanco, a cuánto cuesta uno en la Condesa y en la Roma, hay una diferencia totalmente. Bueno, pero son zapatos hechos de cuero, de piel. Sí, claro, claro. Sí, pero a mí esta parte otra vez me hace un poquito de ruido, como ya lo he comentado en otros programas, es diseño mexicano y lo que tenemos que hacer como mexicanos, en este caso Francesca, es promover el diseño mexicano y creo que en un principio, a pesar de estar en Polanquito y que la zona es un poco cara, creo que deberían de bajar un poco sus precios para que la gente realmente empiece a creer en el diseño mexicano, lo consuma y pueda difundirlo, ¿no? Entonces, como que llegar a una marca que a lo mejor no conoces mucho, que como que dices, híjole, no sé de dónde es, ¿no? O sea, porque no tienen como mucha idea de esto y que encima un par de zapatos, los más baratos te cuesten 3 mil pesos, 3 mil 500, como que sí te duele un poquito el codo porque podrías comprarte unos de otra marca, ¿no? Que no tienen mejor calidad que los mexicanos, lo que pasa es, o sea, sí estoy de acuerdo contigo en el punto, no quiero entrar en polémica aquí porque no se trata de eso, este programa, pero recuerden que ellos no tienen las producciones tan grandes que tienen firmas italianas, por ejemplo, que venden 5 mil para el día, ¿no? Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, venden a lo mejor 10 pares de zapatos al mes y tienen que costear todo lo que eso implica. Sí, de hecho, solamente están fabricando 40 pares de cada modelo y se realizan en 3 colores distintos, entonces es como complicado también crear como, dar como un precio un poco más bajo, pero bueno, pues sería también como de checar que ellos el costo de un edificio... Sí, pues a veces representa exclusividad. Aquí hay un tema bien interesante que es, muchos de los zapatos más interesantes del mundo se fabrican en México y en particular en León, ¿no? Sobre todo yo puedo decir que casi el 80% de las suelas de cuero se fabrican en México, ¿no? Guadalajara también tiene una parte de esta industria y los precios tienen que ver mucho con el volumen, ¿no? Si realmente estás produciendo menos, pero aquí sí es un tema donde hablas mucho de cuando estás comprando la exclusividad y ahorita está como de moda la exclusividad. Yo también estoy de acuerdo que si tuviéramos un producto más comercial, lo más seguro es que lo dieras a conocer a más lugares y luego puedas exportar y puedes hacer ciertas cosas, pero cuando juegas con el papel de exclusividad aquí es un poco lo que es la diseñadora y es el juego que están haciendo, ¿no? Perdón, la exclusividad no es democrática, sino no fuera exclusividad. Y estás seguro que si vas a ir a esta tienda, vas a comprar un par de zapatos, no lo va a traer todo el mundo. Es para una personalidad muy específica, entonces, bueno, a mí sí me gustan, estoy de acuerdo con el punto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.